Khabib Nurmagomedov podría regresar al octágono, pero con una condición. Han pasado los meses desde que Khabib Nurmagomedov se retiró de los pesos ligeros de la UFC sin perder una pelea, además de que le siguen pidiendo que regrese al octágono. Ahora en este caso Rafael dos Anjos ha afirmado que The Eagle podría aceptar salir del retiro para vengar una derrota de su pupilo y amigo cercano Islam Makachev, en caso de que caiga a manos del brasileño, ya que en un reciente tuit el brasileño afirmó que la UFC le reservó una pelea contra Islam Makachev el 30 de octubre en Abu Dhabi que Rafael dos Anjos aceptó. Estas fueron sus palabras. Acabo de escuchar de la UFC que Islam aceptó pelear conmigo el 30 de octubre a cinco asaltos en Abu Dhabi y Khabib aceptó salir del retiro para vengar la derrota de su hermano después de eso. Brett Okamoto de ESPN informó sobre el asunto poco después, tras una conversación con Islam Makachev y el querente de Khabib, Ali Abdelaziz. Según el tuit, Okamoto Abdelaziz confirmó que la UFC quiere que Islam Makachev pelee en octubre, pero el Dagestani está volando de regreso a Rusia y quiere pelear no antes de diciembre. En el caso de Khabib Murumagomedov, Ali Abdelaziz descartó cualquier posibilidad de su regreso y señaló que ya ha luchado y derrotado a Rafael dos Anjos dos veces. Y pues esto sería todo. Suscríbete al canal, si hay en las redes sociales, si les gustan las MMA, les dejo los enlaces abajo. Mi nombre es Carlos Lima y esto es MMA On Fire.